¿Qué pasa si un abogado está representando? Finalmente el Ministerio Público aclaró que se trataba de una incautación y que el bien en sí mismo era propiedad de Jean Alain Rodríguez, que está actualmente en prisión. Entonces, bueno, he procurado y este es un caso que fue judicializado, como todas las etapas del proceso. El documento que sustenta las incautaciones que se hicieron tiene 12 páginas. Y quisiera explicar un poco los términos que dice este documento, que fue emitido por el juzgado presidido por la magistrada Kenya Romero, la cual explica ese contexto y que nos deja ver un poco lo que se avecina. Este es un caso que en 17 o casi 15 días debe ser depositada una acusación, habrá un juicio que debe ser público, oral y contradictorio. Y entonces he querido compartir con ustedes para decirles un tanto los términos en los cuales la jueza sustentó la orden que emitió. Vamos a ver lo que pasaba en ese momento, para recordarlo, tanto por parte de los abogados de Jean Alain Rodríguez, que hicieron la denuncia en el momento en que llegó el Ministerio Público, la policía, hasta el local, donde ellos dicen que estaban despachando. Y luego la explicación que dio el magistrado Wilson Camacho, que es el director del PETCA, el órgano encargado de estos asuntos. Así que vamos a verles. Vamos a cabo varios allanamientos a propiedades e inmuebles de Jean Alain Rodríguez. En esta funciona lo que es el Consejo de Defensa. Aquí es la sede donde nos reunimos, tanto su equipo de abogados como un equipo técnico que normalmente usa esto como base de operaciones y viene preparando aquí toda la documentación, medios de prueba y demás que van a servir para su defensa. Eso es la situación el día de hoy. Allanamientos a bienes propiedades de Jean Alain Rodríguez, en este caso, donde funciona y se prepara su medio de defensa a través de un consejo. ¿Cuántas personas se... Seguimos de inmediato con Wilson Camacho, que también se refirió al tema con posterioridad a la denuncia de que había sido allanada la oficina que correspondería al centro de operaciones de los abogados. La justicia de la justicia de Jean Alain Rodríguez. El Ministerio Público depositó en el día de hoy en el tribunal evidencia de las actuaciones de miembros de esa defensa. Y evidentemente hay unos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de que los abogados o el Ministerio Público había dicho, había referido situaciones que se daban con los testigos y demás. Lo que básicamente decía Camacho es que se trataba de una incautación, no de un allanamiento, sino de una incautación. Y entonces, tomando en cuenta esto, hemos requerido y obtenido acá tenemos la orden o la decisión que es de los juzgados, de coordinación de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, la magistrada Keña Romero. Lo que básicamente le voy a decir a ustedes de qué se trató o en qué está sustentada la decisión de la magistrada Keña Romero. Una de las referencias que hace es de la empresa que dio unos cursos o unos presuntos cursos de capacitación. La empresa dio, ahí calcula lo que costaban esos cursos, que algunas personas que estaban o que firmaron como que acudieron a esos cursos, en realidad no acudieron, en que la Procuraduría General de la República emitió unos datos de que estos cursos se habían dado. También refiere irregularidades en los procesos de compra de la Procuraduría General de la República. Dice que los investigados Rafael Estefano Canosaco y Jonathan Joer Rodríguez Invera, en sus condiciones de director de gabinete y director general administrativo respectivamente de la Procuraduría General de la República, tenían una incidencia directa respecto al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones, teniendo la función el señor Rafael Antonio Mercedes Marte, quien era encargado del Departamento de Contabilidad, de calcular y recoger cantidades en efectivo que eran llevadas en bulto a su oficina, y luego entregadas al señor Jonathan Joer Rodríguez Invera. De igual modo, se destaca el pago de entidades para agilizar los pagos por parte de la Procuraduría General por servicios prestados a la institución. Esta situación, dicen ellos, se presentaban en los procesos correlativos al plan de humanización del sistema penitenciario, de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios con las entidades comerciales escogidas, ahí menciona un grupo de personas, refiere también la distribución de las obras, por ejemplo, a uno de los empleados le tocó lo referente a los pozos sépticos de ese proyecto, del plan de humanización, mientras que a otra de las empleadas, también identificadas del Departamento de Compras, recibió los beneficios del equipamiento médico. También, bueno, varias acciones que según el Ministerio Público concluye, se sacó provecho de estas actividades. Refiere también, dice, órdenes de compra por varios millones que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República, configurándose una estafa agravada, según interrogatorios realizados, hablan de aproximadamente 50 millones en ese ámbito. Y entonces son varios ámbitos que está señalando el Ministerio Público en esa acreditación que hace ante el juzgado, ante la magistrada Kenia Romero que lo acoge. Finalmente, la magistrada Kenia Romero ordena, es en un único dispositivo, en una única disposición de 12 páginas, repito, que ordena la incautación de una serie de muebles y muebles bajo la ley de lavado de activos. O sea, cuando se presume que hay un enriquecimiento con ciertas actuaciones. Eso irá, por supuesto, a debate en el juicio de fondo. En el juicio de fondo, pero mientras tanto, cautelarmente se ordena varias incautaciones, son siete en total. Esto incluye una villa, incluye un muelle, incluye dos oficinas, incluye unos terrenos, hasta terminar en siete propiedades, entonces parte de las cuales dentro de esos bienes que se ordena su incautación se encuentra la oficina que fue la del conflicto el pasado viernes y que fue por lo que nos enteramos porque antes que eso habían otras incautaciones. 12 páginas al final que terminan acreditándose, metiendo y poniendo muchos detalles. Algunos de estos detalles a este nivel de la investigación resultan novedosos para nosotros. Otros ya lo habíamos visto en la solicitud de medida de coerción. Los temas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de la capacitación, los recursos, la manera en que se daban certificaciones de compra, el manejo del tema del almacén, de si recibían o decían recibir bienes que en realidad no estaban entrando completos. Parte de esos argumentos ya estaban contenidos en la acusación inicial cuando se conoció la solicitud de medidas de coerción, que era un documento largo, fue uno de los primeros documentos que generó el PESCA. Entonces, un poco para que ustedes supieran, la magistrada Romero fue la que emitió esa orden. Hacemos este cambio en este momento y estamos regresando de una vez, todavía nos queda un poquito más en la cosa como es. ¡Gracias! ¡Gracias!